¿No te han criticado un poco por tu actuación? ¿Cómo has recibido esas críticas? Mira, yo me voy a enfocar en las críticas que me hace mi director, mis compañeros, mi familia, que son la gente que me quiere. Y, por sanidad propia, cerré por un rato la aplicación Twitter de mi celular. Ah, lo cerró este porque ya te hacía mal de repente ver tan críticas. Es que la gente tira caca así muy... gratuitamente. Y, ¿por qué hace tanto daño, encuentro? Si uno puede tirar muy buena onda. Entonces, las redes sociales siento que son muy buleras, muy dañinas. La gente como que no se hace cargo de lo que dice porque, claro, está detrás de una pantalla. Entonces, es muy fácil así empezar a criticar, ¿cachai? Sin argumentos. Entonces, prefiero enfocarme en eso, en escuchar a mi director, en escuchar a mis compañeros y centrarme en eso. ¿Es muy chaquetero, realmente, el chileno? Muy chaquetero. Es parte de nosotros también. Siempre mucho más entretenido. ¡Ay, que está el guatón! ¡Ay, pero cuánto! No sé, como que siempre están tirando como para abajo. Diciendo que tenemos que empezar a cambiar el switch y empezar a tirar para arriba. Y cerrar Twitter de mi celular ha sido, pero, un alivio. De hecho, yo misma estoy tirando como a todo el mundo para arriba. Todo el mundo para arriba. Porque uno engancha a veces con esa mala onda de estar como tirando todo para abajo. Entonces, chiquillos, enganchemos con la buena onda y tiremos para arriba. ¿Y nunca más que hacer entonces? ¿No lo pensé abrir? No, sí, lo voy a abrir. Cuando termine la teleserie. Sí, ahora tengo que enfocarme en hacer bien mi trabajo. ¿Y luego va a ser en canal 13, José Fila? No sé. Hoy no sé. Todavía no sé. Varias cosas. Una, qué cosa más linda. Qué guapa es ella. Un gran acierto de nuestro periodista. Voz en off. ¿Quién hizo la nota? Marcial Herrera. El señor Marcial Rivera, que todavía no llega a trabajar. Así que, Marcial, le dándate el hombre, ¿eh? Le dándate el hombre, ¿eh? Lo vi oyéndote con Pimontanero. Pero qué fuerte, Cata, el tema de estar en una producción dramática. Un rol importante. Y tener que recibir tanto impacto de que la gente opine de esa manera descarnada. Además que yo, claramente, se ve que Pimontanero quiere ser como Clarice del silencio de los inocentes. O sea, digámoslo. Ahí se ganó un Oscar. ¿Cómo se me llama? Jodie Fossler. Jodie Fossler se ganó un Oscar que lo hizo impresionante. Yo no la he visto. No puedo opinar. La encuentro tan linda que no sé si me importaría que estuve mal. O sea, yo creo que ya al verla en pantalla ilumina la pantalla. La encuentro preciosa. Pero bueno, qué valiente ella en enfrentar estas críticas y decir, borré de tuite. Me parece súper valiente también asumir que eres mala actriz. No sé, yo lo encuentro cruísimo. Ella lo dice literal, lo borré en mi celular, lo voy a volver a abrir cuando termine la producción dramática. Ale, ¿tu opinión? Mira, yo encuentro razón a ella que también el troleo y que hacen bullying. Yo estoy súper de acuerdo con ella. Pero, pucha, también de repente... No sé si era su debut o qué. Encuentro que lo hacía muy bien. Quizás porque se parecía mucho a ella. No lo sé. Pero este personaje no está bien logrado. ¿Qué quieres que te diga? Yo también creo que ahí... De repente uno tiene que ser un poco autocrítico. Para mí yo voy a ser súper honesta. No puedo no serlo. No es nada personal con ella. Ya la encuentro linda, simpática y talentosa. Pero en esta ocasión, si todos nos equivocamos, en esta ocasión el personaje no le calza. No le quedó bien, no lo encuentro creíble. Para nada. ¿Pero tú crees que sea un problema de dirección también? Puede ser. Por eso te digo, a veces no es parte del talento. Todos nos equivocamos y somos talentosos. Michael, tú que has visto tan detenidamente la producción... Yo la sigo, sí. ¿Sientes que es porque hay una mala dirección por parte del balo, de la segunda unidad? ¿O que definitivamente, como dice la Ale, el personaje no está bueno? Yo siento que no calza con ella solamente. Hay dos cosas ya, dos cosas que es muy cierta. La gente se dedica a tirar basura por las redes sociales. Es verdad, están protegidos en un huevito, en un dibujo animado, no ponen su nombre. Es verdad, esa es una realidad. Pero también la API Montané dice, nivelemos para arriba. Utiliza estas críticas, Josefina Montané, como una forma de decir, ¿sabes que ya no está llegando mi actuación bien a la gente? Algo me falta, la tengo que agarrar por otro lado, tengo que darle un giro. Conversar con el director que tienen, que es un gran director, ¿cierto? Empezar a buscar ya. Por algo me critican todos. A mi juicio, es de las actrices que no llega a la tecla de su personaje. A diferencia, vamos a mandar las partes, Elvira Cristi, que nos está viendo, que de verdad me encanta como lo hace un besito para ella. ¿Cómo se hace para poder sobrevivir ante este nuevo mundo de las comunicaciones, Katrin, donde la crítica está ahí en un teléfono? Sí, es súper complicado. Bueno, yo tuve la suerte, yo hace un rato que no hago teleserias, ahora que está el boom de Twitter, el boom de eso, como que no me coincidió. Así que no he recibido todavía como ese feedback. Pero, por ejemplo, no sé, yo hice una película que era Pío Verde, donde hablábamos del aborto terapéutico, y sí recibíamos muchas cosas muy fuertes a través de las redes sociales. Y como dice, amenaz, fue ese guaguito, o sea, que están escondidos detrás de un huevito, detrás de un mono animado, o sea, tampoco es gente que te bata contigo, sino que es solamente un ataque. Creo que lo que hizo de bloquear sus redes sociales un rato, su teléfono está bien, es sano para ella. No le sirve mucho porque nosotros fuimos a preguntarle por qué. Fuimos a contarle. Nosotros por ella le preguntamos. Pero es lo más sano. Pero también está en ella, tener la humildad suficiente como para decir, pero qué es, vamos para arriba, sigamos trabajando. A veces uno no tiene tantas herramientas, o a veces es un baile con el director, porque es un trabajo en conjunto, también es un trabajo de casting. O sea, los actores tenemos que estar preparados para enfrentar cualquier tipo de personaje, aunque te den la nana, aunque te den la doña en casa, aunque te den un drogadicto, un alcohólico, da lo mismo. Tú tenés que prepararte, para eso está la escuela de teatro, donde tú tienes la herramienta. Y ella no es actriz, entonces también el director debiera cuidarla más todavía. Necesita más apoyo y también tener la humildad suficiente como para seguir trabajando, seguir preparando, perseverando, o sea, y tener la seriedad suficiente como para... Yo lamentablemente no he podido verla, pero ella es una niña muy curiosa. Está muy buena tu reflexión, me parece que es un punto de vista súper relevante lo que está señalando. Y tenemos mensajes también de nuestra audiencia. Liliana Quijada nos escribe y dice, pero ¿cómo le importa solo la opinión de su director si se supone que su trabajo va hacia el público y a este lo borra? Claro, igual uno tiene que recibir... Y antes, la pequeña opinión, ella tiene mucha razón en esto, ¿ah? Mucha gente en Twitter y en todas las redes sociales no se hace caro con lo que dice. No se hace caro, o sea, opina cualquier cosa, despotrica, incluso en el momento a lo mejor puede tener un mal día y comenta algo malo y ahí uno le refiere a las críticas, obviamente, que te afectan y yo creo que es un ejercicio sano el que hizo ella. El papel no le quedó bueno, está bien, está súper claro, es un papel rudo, es la hija única de un comisario, tiene que ser una chica ruda, a lo mejor no le quedó bien eso, la rudeza no le quedó muy bien y ahí le falló un poquito, pero fuera de eso, tiene mucha razón. Pero ella no tiene las herramientas, no será claro, Roberto te dio la palabra. Yo solo quería decir que hay tanto en el cable y en internet de ese tipo de personajes que uno tiene demasiadas en la memoria, entonces era súper complejo. Pero lo que pasa es que yo siento que igual la gente se va como con ella, es como lo mismo, ayer hablábamos de Javier Contador y sigan con el historio de Javier Contador, pero no hay una crítica que sea siempre constructiva, entonces yo creo que acá lo que hizo él es lo más sano, es como, ella es la chica guapa de las teleseries y no tiene el talento, entonces, ¿atáqué con la porción? No, estoy de acuerdo. Yo creo que muchas veces... Perdón, 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 yo creo que mucha gente... ¿La has visto en su rap? No, no, no. Yo creo que se lo cobran el doble por eso. ¿Puedo terminar? No, pero... ¿Puedo terminar el día? Yo de verdad creo que la gente muchas veces en redes sociales ataca más por la envidia que por lo que hace. Está bien, fue Michael de la teleserie, me dice, el papel no le queda, perfecto, le creo. Yo vi suerte de acá, concuerdo contigo, sí, lo hacía muy bien, pero siento que de verdad que la gente no critica en un 100% el rol en específico, critica a través de como la envidia, o sea, insisto, tampoco es que la critica porque es la chica guapa y dice, por ser la guapa en la televisión. Y lo único que le digo, ojalá que después se acuerde de su pin para que vuelva a... Ya, eso también. No, 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 no.